Cambiamos ahora de asunto para contarles que el día 2 de agosto las delegaciones de fiestas y cultura que dirigen Paqui López y Eva Galindo respectivamente han organizado un viaje al Auditorio Municipal de Málaga situado en el Cortijo de Torres para asistir al concierto del conocido artista malagueño Pablo Alborán. El cantautor malacitano lleva en su cuerpo más de 125 conciertos en los dos últimos años y han disfrutado más de 165.000 personas de todas sus canciones en directo. Ahora es tiempo para la gira de conciertos en España. Desde su debut ha obtenido cuatro candidaturas a los premios Grammy Latinos, tres de ellas en 2011. Todas las personas interesadas pueden realizar la inscripción en la Delegación de Cultura ubicada en la Plaza Martín Carpena en Manilva junto al campo de fútbol o en el Edificio de Usos Múltiples en Sabinillas. El precio del viaje es de 37 euros por persona e incluye el autobús y la entrada al concierto. La edil de fiestas en nombre de representación de su concejalía obsequiará a las personas inscritas y candidatas a la elección de reinas y damas de la Feria 2013 de Manilva con una entrada a dicho espectáculo musical. La hora de salida hacia el concierto sería a las 7 de la tarde desde la rotonda de entrada a Manilva y 15 minutos más tarde desde la parada de Supersol en Sabinillas.